Miren, precisamente ayer le adelantábamos que platiqué con la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar. Hace un año y medio decíamos que el reto era demostrarle a la gente que Tlaxcala sí existe, y por supuesto que existe. Es un estado que muchos confundían con Puebla y que finalmente no conocemos, pero obviamente es nuestra culpa, es nuestra falta de cultura, esa es la realidad de las cosas. Tlaxcala existe, tiene tradiciones, y tiene un buen gobierno encabezado por Lorena. Vamos a verlo. Gracias, Lorena. Yo fui al tianguis turístico y Tlaxcala traía algo, Tlaxcala sí existe, y la gente, algunos se burlaban, y después fue el gran éxito del tianguis turístico. Ganamos el primer lugar también precisamente en el eslogan, porque hoy por muchos lugares existe Tlaxcala, obviamente existe, pero era como lo controversial para lograr que llegara mucha gente a Tlaxcala. Y para mí es un gran orgullo hacerlo, porque a veces como Tlaxcala te sentías impotente de que preguntabas si Tlaxcala, Tlaxcala, Puebla. No, Tlaxcala, Tlaxcala. Y era una lucha. Hoy la verdad es que ya mucha gente sabe dónde estamos, qué hemos logrado en este poco tiempo, y la verdad muy satisfecha. ¿Cómo se logra el primer lugar en materia de seguridad cuando tienes estados muy complejos alrededor? ¿Qué tienen de los primeros lugares en inseguridad? Pues conteniendo, trabajando todos los días, al lado de todos los compañeros que me ayudan en el tema de seguridad. Hemos reforzado también el equipamiento, la capacitación, la certificación de los policías. Todos los días trabajamos en estas mesas para hacer las estrategias. Y pues vamos cuidando que el índice vaya manteniéndose. Y desde luego he comprado mucho equipo, estamos construyendo el C5I, y que es muy importante para tener toda la infraestructura, la tecnología, que para este año que viene, pues vienen también muchos equipos de seguridad ya para los municipios. Estamos construyendo la ciudad de la seguridad. Aquí estamos construyendo también el centro de seguridad, de justicia para mujeres. Hemos implementado también el número de ministerios públicos de 4 a 30. y pues estamos trabajando todo el tiempo en dar mayor seguridad con equipos y que la gente se sienta cada día más segura. Tus grandes vocaciones sin duda ha sido la protección a las mujeres. Y eso desde que te he seguido en tu trayectoria en el Senado, etc., siempre ha sido para ti una vocación. ¿Cómo va ese tema en Tlaxcala, que también tenía problemas serios? Desde luego, pues uno de los problemas que tenía es el estigma de la trata, por ejemplo. Hoy no hemos tenido un solo caso de trata en el Estado durante todo este tiempo. Estamos controlando muy bien ese tema, pero también pusimos en marcha la alerta de violencia de género, que no se había querido poner en marcha por otros gobiernos, pero llegamos, para mí era importante. Y de 80 acciones, llevamos 56, que son para corto, mediano y largo plazo. Y quiero decirte que hoy en mi gobierno existimos tres mujeres al frente de los tres poderes. Y eso es algo inédito, no me ha podido dar el tiempo para investigar, pero estoy segura que casi en este Estado es el único que se da ese fenómeno de que los tres poderes estén representados por mujeres. Siempre has sido una mujer muy pragmática, práctica y además inteligente. Y creo que has tenido de verdad una gran relación con los empresarios. Porque los empresarios, además de todo, creen en ti y creen en Tlaxcala. Lo digo por Valkirico, lo digo por Hacienda Soltepec, lo digo por muchos otros. Hacienda Soltepec está haciendo una ampliación, ya puso el único par seis, yo no sé jugar golf, pero me dijeron que es una cosa impresionante, que no hay en ningún lugar en Latinoamérica. Es el único. Y la verdad es que le están entrando contigo, porque están viendo, y además me lo han dicho en entrevistas los dos grupos, me han dicho, si no fuera por Lorena no hubiéramos hecho esto, no hubiéramos ampliado así, no hubiéramos podido lograr esto. Y eso creo que realmente es una gran virtud. Así como estoy cerca de la ciudadanía, también los empresarios, los nuevos empresarios o los empresarios que viven en Tlaxcala y que le han apostado a Tlaxcala, pues saben que tienen mi respaldo. Hemos logrado ahora más de 7 mil millones de pesos en inversión en este tiempo. 16 nuevas empresas han llegado a Tlaxcala. Tenemos el récord histórico del mayor número de empleos en el estado. Y estamos dentro de los estados que a pesar de la pandemia no nos afectó el tema económico. Así que pues también ellos saben que cuentan con mi respaldo. Y sobre todo, pues, ¿qué requieren ellos? Seguridad. Obviamente que pues hoy vamos bastante bien, aunque tenemos que seguir trabajando en el tema. Pues Lorena Cuellar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Enhorabuena. Felicidades. Te vamos a seguir. Tlaxcala sí existe, lo sé, lo visito mucho, son muy felices ahí y seguiré haciendo. Muchas gracias. Nos da mucho gusto y mucha felicidad que vayas y también disfrutes como nosotros lo que estamos haciendo en Tlaxcala. Gracias, Lorena Cuellar, la gobernadora de Tlaxcala. Gracias.